Pues les decíamos que hoy van a sonar campanas aquí en PTV Málaga, pero va a sonar una campana muy especial, la campana de los sueños, que bueno, están aquí para contarnos qué es exactamente, Concha Navarro y Noelia Ocon, muchísimas gracias a las dos, que van a contarnos esta iniciativa que nos ha llegado a través de la Asociación Española contra el Cáncer, pero que tiene nombre propio. Esta iniciativa se llama Miriam, que es la hija y la amiga de Concha y de Noelia. Y ellas han venido a contarnos esta iniciativa que se ha puesto en marcha esta semana en el Hospital Costa del Sol de Marbella y que es una campana que le daba unas noticias, ¿verdad? Muy buenas noches a las dos. Hola, buenas noches. ¿Qué es la campana de los sueños? Pues la campana de los sueños es un sueño que tuvo Miriam de traerla aquí al hospital donde tuvo ella su tratamiento. Ella la conoció en Toronto, ella vivía en Toronto, en Canadá y allí existía en el Princess Margaret, es un hospital oncológico enorme y allí existía ya la campana cuando terminaban cualquier tratamiento de quimio, pues tocaban la campana de la victoria y era muy emotivo, ¿no? Porque todo el mundo se prestaba a aplaudir y a felicitar a la paciente porque había conseguido vencer, ¿no? Y bueno, a ella le pareció... Que es un gesto muy bonito. Un proyecto precioso porque, como ella decía, no solo para el que toca la campana, es que hay tantos pacientes en la planta que es como un toque de esperanza, ¿no? Digamos, ya ha salido uno, yo también, ¿no? El próximo soy yo. Claro. Y le pareció precioso y ella pues lo quería llevar a cabo aquí porque la segunda parte de su tratamiento se lo dio en el Costa del Sol y siempre lo tuvo en mente. Cuando podamos, ponemos la campana y bueno, desgraciadamente no la pudo poner ella, pero... Pero la habéis puesto vosotras. La hemos puesto nosotras. Nosotros hemos llevado su proyecto ahí a cabo como una campeona. Pero ella se encargó de decírselo a todo el mundo y cuando llegamos al Hospital Costa del Sol hablamos con los oncólogos, hablamos con las enfermeras y decíamos, bueno, a ver si lo ponemos aquí entre estos dos pasillos y tal. Y las enfermeras estaban como muy serias, ¿no? Y... Que son siempre la parte más humana porque es la que más contacto tiene con el paciente oncológico y eso en el hospital de día. Y entonces ya por fin habló una y dice, mira, es que no, la campana no puede ir ahí. Es que la campana tiene que ir donde dijo Miriam. Y nos llevaron... O sea, ella se encargó de dejarlo todo dicho y ella nos ha ido guiando. De hecho, la campana está en quimioterapia, ¿no? Donde se da la quimio, que era el principio... Hospital de día. El hospital de día. Pero también quiere llevarla a la radio, ¿no? Donde se hace la radioterapia. En principio, sí. En principio queríamos llevarla a todo sitio donde hubiese tratamiento. Miriam tuvo tratamiento de quimioterapia, pero también tuvo de radioterapia. Entonces, su tipo de cáncer, ella lo pasó peor, contaba con la radioterapia que con la quimioterapia. Entonces, con la radioterapia, oye, pues también te acabas el tratamiento, que estás loquito por terminarlo. Y una forma de celebrarlo y dar a conocer la buena noticia a los demás, otros pacientes, familiares de pacientes que están en la sala de espera esperando. Pues escuchan la campana, sale todo el mundo a aplaudir, a celebrarlo y dicen... Dentro de poco estoy yo ahí. O dentro de poco está mi marido ahí. Dentro de poco está mi hija ahí. Sí. Es un gesto precioso que lo habéis hecho con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Vais a seguir trabajando con ellos para expandir esta campana a todas las plantas de oncología habidas y por haber? A todas, a todas, con su colaboración porque ha sido importantísima. Importantísima, vamos a ver. Ellos nos han ayudado en todo, bueno, en todo. Es que yo creo que casi todo el proyecto lo han hecho ellos, de contactos, de... Y sí, sí, donde nos dejen, allí vamos, allí vamos. Esta campana, pues es una campana enorme, así, ¿no? De estas como doradas. Una campana náutica, de bronce, que fuimos a una tienda en Fongirola, en el puerto, y estuvimos allí, entonces yo me iba a la otra punta, le daba la campana, y concha en la puerta de la tienda, se escucha bien. Entonces teníamos tres tamaños y vimos las tres, nos trajeron las tres del almacén y dijimos, la más grande. La más grande. La más grande, porque tal. Que resuene, que resuene. Sí. ¿Cómo ha sido ese poner la campana en el hospital y qué reacción habéis tenido de los pacientes que están allí? ¿Cómo con ese feedback, no? Esa respuesta de los pacientes que están allí, pues en ese hospital de día, esperando tocar la campana. De los pacientes y de todo el mundo, porque es que los oncólogos estaban súper volcados con el proyecto, les ha encantado. Las enfermeras igual, todo el mundo era como, bien, tenemos un motivo de alegría aquí, ¿no? No sé, ha tenido una acogida maravillosa. Las enfermeras tuvieron, después de hablar con ellas, tuvieron una buenísima idea, porque nosotros queríamos tocar la campana cuando termináramos el tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Los ciclos, ¿no? Sí, el tratamiento que te toque, también hay hormonoterapia, hay terapia diana y eso, pero luego también es verdad que a veces el paciente oncológico, porque como el cáncer tiene tantos finales, puede ser que tú no te llegues a curar de cáncer, pero se cronifica la enfermedad y entonces vas a estar en tratamiento toda tu vida, lo que te queda de vida, vas a estar en tratamiento. Pues nunca va a terminar la quimioterapia esa persona, entonces es como, vale, hemos conseguido un ensayo clínico para ti, pues toca la campana. Esta terapia diana es expresamente para tu tipo de tumor y tal, toco la campana. Te puedes ir a casa tranquilo porque ya te hemos hecho todas las pruebas a vida por haber, toco la campana. O sea que tocar la campana siempre que hay una buena noticia para el paciente oncológico. Bueno, eso sube muchísimo la moral y sobre todo la contagia, ¿no? Sí. Contagia esa esperanza, tiene ese efecto positivo. Es psicología positiva, sí. Es energía positiva, es... Es que verte, ver el final del túnel, bueno, en este caso escuchar el final del túnel, es como diciendo, ahí está, ahí está el final del túnel. Yo voy caminando, ese ya ha llegado ya, pero ahora me toca a mí. Y luego el oncólogo también tiene sus días que dan buenas noticias, otros días dan malas noticias, pero coger y decir, has terminado la radioterapia y ahora vete a tocar la campana y vas con el paciente a tocar la campana. Eso es, eso también le hace bien al oncólogo, le hace bien a las enfermeras, le hace bien a los familiares. Eso hace bien. O sea, Miriam le hizo bien cuando lo escuchó y ella ha querido que todos los demás lo sintiéramos igual. Pues sin duda una iniciativa estupenda que nace además con la intención de crecer. Lo estáis haciendo, la intención de crecer se está haciendo con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Habéis pensado formar una asociación para que esas campanas sigan creciendo? ¿Cuáles son vuestros planes ahora? Yo es que soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer ya hace años, desde que soy paciente. Y a mí me ayudaron tanto que yo voy a seguir ayudando con ellos. Pero no sé, concha, ¿a ti se te ocurre hacer algo? Bueno, me parece bien seguir con la colaboración de la asociación porque, bueno, no sé, son ideales para esto. Son, se han volcado tanto, tanto en el proyecto que la siguiente la pondremos conjuntamente siempre, vamos. ¿Vais a seguir por Andalucía o por Málaga exactamente? Bueno, queríamos ponerla ahora en el clínico. Después la queríamos poner en el materno. Ya también otra para los niños, más chiquitita, ¿no? Sí. O no. O no, o no. La pondremos a lo mejor más bajita. Eso sí. Y más colorida, no sé. Queríamos ponerla también en Jerez porque nosotros somos de allí y me gustaría, no sé, de tenerla allí en su ciudad también. Bueno, pero que no paremos ahí, que creemos en toda Andalucía. Vamos a movernos y vamos a luchar por ello. Y es verdad que a través de la Asociación Española contra el Cáncer se abren más puertas para que sea esto a nivel nacional. O sea que es una iniciativa que es pionera en España. Estamos hablando de la primera campana que tenéis. Creemos que sí. Que vosotros tenéis conciencia o constancia, perdón, de que en España este tipo de iniciativas no se lleva a cabo, al menos en hospitales públicos. Ni en privados. Yo terminé mi radioterapia y yo me hice una foto. Es verdad que era muy bonito el pasillo que te llevaba hasta la máquina con girasoles y eso. Yo me hice una foto ahí como que esa era mi campana. Y luego terminé mi tratamiento de pastillitas y eso, hice una fiesta. Esa era mi campana. Y bueno, todavía hay gente, yo creo que hay gente que ha terminado su tratamiento hace tiempo o tal, que ya está haciendo cola para tocar la campana. O sea que va a haber un campanazo. Pero no sé, la idea, no sabemos si hay más en España. Esto es una idea muy americana. Ya la trajo Miriam de Toronto, de Canadá. No penséis que creo que Toronto está en Estados Unidos. Y siempre que yo lo he visto en los programas americanos y esos de medicina y eso, y de reality. Pero aquí no me suena. Bueno, estuvimos escuchando que había también la campana por la música o algo así, o una asociación que habían puesto alguna, ¿vale? Pero no... Pero por aquí, por Andalucía, nada. Es la primera que... La primera campana que existe en Andalucía es esta, la de Costa del Sol. Pues vamos a llenar Andalucía de campanas todos. De campanas para dar buenas noticias. Por favor. Y para celebrar alegría. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros esta noche, por contarnos esta historia tan preciosa. Yo es que me emociono y todo.